Muy buenas gente, bienvenidos de vuelta a un videito más de Warcraft Rumble Hoy estamos aquí para hablar de este... Siempre me equivoco De este macito, el nuevo mazo de Sylvanas que he estado jugando Sí, lo sé, tengo los personajes muy leveados, tengo el equipo full talentos Pero en particular no vengo a hablar de todo el mazo en general Que por supuesto funciona muy pero que muy bien Y que evidentemente al tener los full talentos pues doy muchísimo pero que muchísimo asco Y esta vez se ha convertido de nuevo en lo que sería mi tercer mazo main Estando ya superando al bueno de Tyrion por más de 100 puntos Bueno, por un poquito menos de 100 puntos de hecho Pero bueno, sigo pusheando, sigo intentando subir un poquito mi nivel en Warcraft Rumble Estoy intentando mejorar y cambiar por desgracia a los mazos meta, es lo que hay Pero me sigo resistiendo, este mazo de Sylvanas no es el que está jugando todo el mundo La mayoría de gente juega Sylvanas con Otra Banshee, juega Sylvanas con la Gárgola Sylvanas con cartas fuertes, pues yo juego Sylvanas con Polimorfia Dorada y más meme Me hace gracia, es lo que hay Me gusta muchísimo este mazo, os recomiendo probarlo Vaya, al final estoy utilizando los talentos bis de cada uno de los personajes que veis en el macito Es un mazo de ciclado rápido, bastante rápido, como estáis viendo, de 2,9 Siendo la carta más cara la propia Sylvanas Que hay muchísima gente que echa en cara que Sylvanas sea de coste 6 Pero tenéis que pensar que Sylvanas no es de coste 6 Porque estáis jugando directamente una Banshee cada vez que jugáis una Sylvanas Es decir, Sylvanas tenéis que pensarla como una unidad de coste 2 Porque Sylvanas, recordad, que al morir va a dropear una Banshee Lo que estaréis viendo por aquí, ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? No lo veo, no lo veo, ¿dónde está? ¿Dónde pone eso? ¿Lo pone en facultad de líder? ¿O dónde narices pone eso? Bueno, Sylvanas popea una Banshee Pero no lo pone aquí No sé, no sé, no sé dónde sale eso De verdad, os lo digo totalmente en serio En fin, que Sylvanas al morir suelta un bicho de estos Y este bicho, al fin y al cabo, cuesta 4 de oro Es decir, te estás ahorrando esos 4 de oro Por lo cual Sylvanas te cuesta 2 Y ojo, cuidado, porque como la Banshee pille a alguien Ya no es que te estés ahorrando, o sea, que solo estés gastando 2 de oro Sino que como pillas, yo qué sé, una carta de 4, una carta de 6 Ya estás ganando oro por jugar a Sylvanas O sea que, siempre y cuando juegues a Sylvanas bien De verdad que vais a, vamos, a tirar para adelante Estamos jugando al Necrófago Con Escudo Oso, Canibalizar otro armadura Es decir, va a ser muchísimo más tanky Si nos enfrentamos a muchos enemigos Este personaje va a aguantar en el combate Una auténtica barbaridad Mientras sigan comiéndose a los enemigos Tenemos al Granjero de la Peste Con el talento de Calabazas Salpicadoras Más alcance y más daño en área Lo cual está bastante bien Bueno, más daño en área no Sino más área a la hora de golpear el daño Luego tendríamos por aquí al Quilbor A Havaspin, que tiene visión de túnel Se desplega muchísimo más rápido Objetivo de este Quilbor Intentar prácticamente siempre pillar el cofre del enemigo Nada más empezar en el combate Para eso vamos a tener que tener un poquito de suerte Porque dependemos de que, por supuesto El Quilbor nos salga en la mano inicial Polimorfia dorada Me encanta Bellocino de oro Una oveja se vuelve dorada Y al matarla ha otorgado uno de oro Esto, por ejemplo, si nos estamos enfrentando a varios enemigos con Silvanas Y lo que queremos es que la Banshee golpea a uno de ellos Es bastante importante y bastante interesante El meterle Polimorfia al otro O simplemente si queremos hacer un ataque rápido Y un ataque fuerte Y nuestro enemigo ha posteado una muy buena defensa Con un buen tanque Pues oye, le metemos Polimorfia al tanque Y mientras le vamos haciendo daño Pues quizá, con suerte, recuperamos también Uno de oro al matar la ovejita, ¿no? Y finalmente, una de las mejores cartas también por aquí Que sería el jinete de grifos Pero nos vamos a centrar en esta carta Esta es la carta por la que estoy haciendo este vídeo Troll Lanzanegra Gran modo malvado Restablece un 20% de salud por segundo Este tío no se muere Con el nuevo cambio de las torres Con las torres dragón Que han metido ahora en el jugador contra jugador Las torres exhalan daño elemental en un cono Aparte de que hay ciertas cartas Y en particular un nuevo mazo Que sería el mazo de este bicho de por aquí Que nunca me acuerdo cómo se llama El general Drakisaz Que va a estar turbo roto O sea, os lo digo Que esto para escalar ahora mismo en el ladder Tiene que estar giga, giga roto Por el talento de las escamas Al fin y al cabo Estas torres lo que pasa es que Hacen daño en área Pero no hacen tanto daño como antes Y una unidad como el Troll Woo Como el Troll Lanzanegra Se va a estar curando tanto Que no va a poder morir nunca Es decir, el rival siempre va a tener que Acabar con el Troll Si quiere que su torre siga con vida Que es lo que no va a pasar en la partida O en una de las partidas Que vais a ver hoy Así que disfrutad de las partiditas La verdad es que el mazo Es bastante divertido Por supuesto, si lo queréis probar Os lo recomiendo Aquí estáis viendo el mazo Que os estaba mencionando Y por supuesto Que seguiré subiendo más mazos De Warcraft Ramble Que me estén gustando Y que esté jugando en directito Así que nada más Espero que os guste el videito Os dejo con lo generoso Hostia Con esta nueva torre Ese bicho me parece Dios, eh No es broma Y acabo de perder todo Porque me he stuneado Porque la mano que he sacado Me ha parecido bastante regulera La verdad Casi tiro la esta a la basura He sacado He sacado un inicio de esto Vergonzoso Se va a cargar la van Si que lástima Vale, está bien, va Un inicio de partida Regulero A más no poder ¡Ojo! Ya empezamos Es que las torres Ahora no se cargan Estos bichos Que necesito Ahora hacer un buen ataque O ya estoy jodido No Necesito que ahora El ataque que haga Sea muy efectivo Y no sé yo Hasta que punto Lo va a poder ser Y menos con eso La verdad No porque por desgracia Trabajo ahora Bueno, por desgracia Por suerte Por suerte ahora trabajo Pero sí Me encantaría hacer 200 horas de directo Un avanshi Por ahí Que va a pillar un huevo Maravilloso Justo lo que yo quería Que fuerte es ahora El bicho este Es que de verdad Os lo digo totalmente En serio Es muy fuerte Ah, y me ha robado Genial Vale Ahora con las nuevas torres Esta bicha es dios Que no se bajan Las cosas rápido Es que no puedo No puedo meter presión Que mira el daño Que me ha hecho Un puto esqueleto Y de hecho El coleguita Coleguita También es mejor Ahora El El puto Desgraciado este El No me va a salir Tío El varón El varón Ahora también es mejor Vale La colega por ahí Bien La poli La tenía que haber tirado Bastante antes No he estado tirando polis Y debería haber tirado Más polis Y va por aquí Va a tirar otra vez El ataque este De mierda Vale Pillamos orito Silvanitas al centro No creo que pueda ganar esto Pero oye La esperanza es lo último Que se pierde Overtime Aquí hay que tirarle Otra vez La 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 Vamos a jugar un poco Agro Vamos a tirar cosas Bestias Por donde hay que tirarlas Hay que estar atento A nuestra torre Porque nos la puede liar En cualquier momento Va a sacar cosas aquí Ahí me ha sacado Vale Ganamos Que bien Que bien Que bien Que bien Ganamos 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 Ahora solo hay que tener cuidado Aquí atrás Y es más que suficiente Vale Hay que estar atentos Vamos 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 Venga hombre Vale Esto aquí Esto aquí Esto aquí Polimorf Esto sobraba Que flipas Pero que flipas Además Pero no te haces una idea De lo que sobraba eso Pero aún así lo he hecho Porque soy retrasado Pero bueno No está tan mal Parecía bastante más Malo De lo que De lo que ha acabado siendo Mira Mira ese Cairne Mira ese Cairne Para quienes Mira para quienes Ese No No va a ser ese Cairne Para mi A ver Si va a ser ese Cairne Para mi Y señor Sí Una Dos Y tres Y Ay Pues al final No lo ha sido Mira tú por donde Los pollos No hacen nada Ahí está Es que los pollos No sirven para nada Ahora mismo Mira que me tiran la torre Pero ¿Hola? ¿Pero qué está pasando? Ok No sé muy bien Que acaba de pasar aquí La verdad Ah claro Porque tienen más vida Es verdad Se me olvida eso Que los bichos Tienen más vida Este bicho Tanquea más Este bicho Tanquea más Que bueno Es caerne Que bueno Es caerne Tío Pues nada Que bueno Es caerne No tiene sentido Es que es demasiado bueno Ya existe Portea El puto juego A PC Muchas gracias Otra vez Esa Polimorf Que ha sido Una mierda Eso es lo que ha sido Una mierda No hombre No 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 Que molesto Es que molesto Es el bicho Este ¿Qué ha sido ¿Qué ha sido Hace jugando el granjero? Es muy bueno Me parece muy bueno El granjerito Mete veneno Lo cual Para las Para las cosas Que tienen muchísima vida Es bastante decente Para bajártela Me acaba de partir El puto El puto Tirion De los cojones Ha pillado todo el oro de ahí ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Bueno va Está bien No pasa nada Esos míos Uno de esos dos bichos Son míos ¡Ey! Tiene ventisca No hay que olvidarse de eso Tiene ventisca ¿Para qué lo usará? ¿Para pararme esto? Vale Esto lo pico Gratis Perfecto ¿Me ha robado el robo? ¿O me lo ha aparecido a mí? Vamos a detener esto Un poquito aquí El veneno Es una mecánica Muy buena Gol de polimorfia La La El bicho Dorado Cuando lo matas Te da uno de oro Mira O sea que la poli Te cuesta En vez de tres Te cuesta dos Porque prácticamente Siempre haces La La buena Mola mucho La polimorfia Dorada Está muy chula Bueno fácil Fácil No pero Miau Odio esto Gracias No sé por qué No me deja Cambiarlo Instant Vale Ahí lo he metido Arriba Porque soy Retrasado Pero ¿Qué haces? ¿Tendrá el talento? Ahí Con sigilo Me mata los dos Ya he perdido No broma He perdido ya Creo que he perdido ya Vale No Tiene talento O no Vale Me llevo al Ren Algo es algo Si puedo llevarme al Ren Cada vez que pase esto Ni tan mal Demasiado dragones Ventisca Me revienta Al culo Vale Hice daño Antes Vale Son dos Se van a estar Bajando esto Esto me toca los cojones Está pillando mucho oro Pero es lo que hay No pasa nada Estamos bien Al contrario Lo que pueda parecer Estamos bien Si me cargo al Ren Mientras está Volando No se desmonta Pregunto Si se desmonta Vale Tenía que averiguarlo Joder Cuantísima presión Mete este mazo Que absurdo Que los huevitos Que va cagando esto Son bestias Esto es mío Eso es mío Gracias Gracias por el tanque Amigos Silvanitas aquí Con esto Muy buen ataque Por aquí Otro red Pero este tío No tiene talento Con el talento Ya me habría partido El culo Pero yo Bien matado Eso Perfecto Esto está Perfecto Vale El avance Iba a seguir avanzando Así que saque lo que saque por ahí Va a chupar ping Vale Pero no va a sacar nada No No saca nada Inteligente el tío Podríamos decir Vale Este lo tengo tirando a poli No quiero que me Me mata Silvanas este tío Ay la ventisca Que mal Que mal Esa ventisca Que mal Que mal Que mal Que mal Y la vanshi No pega Ya empieza Ataques a la desesperada El colega Que lástima Que la oveja dorada Se haya quedado Un sigilo Ventisca A la torre Ya Supongo que no le queda otra Pero Un ventisca A la torre Me gana Me gana Me gana Me gana Me gana Con ventisca A la torre Solo con ventisca A la torre Y con esto Me gana A no ser que esos Golpes Lleguen a pegar Pero Un par de golpes Un par de golpes Un par de golpes Uff Ha sido Victoria Dios Que pasa Dieguito Como estamos Por ESCR Estrela En la torre Fue Y con eso Va a ser A la torre Haga Porque la evolución Tendido Que la evolución